Hola, hoy vamos a hablar de los niños materialistas o cómo evitar que nuestros hijos se eduquen como personas materialistas. En ocasiones, por un sentimiento mal enfocado, podemos pensar que pobrecito nuestro niño, que si todos los niños de su clase tienen este juguete, ¿por qué no lo va a tener el nuestro? Si todos los niños de su clase celebran el cumpleaños con un castillo hinchable, ¿qué por qué no lo vamos a hacer nosotros? O en la adolescencia, si los niños tienen el último modelo de móvil, el nuestro no va a ser diferente. Podemos pensar que no darle todo lo material es hacerlo raro y diferente o menos feliz, pero esto no es así. Porque para que nuestros hijos crezcan felices, tienen que aprender a valorar las pequeñas cosas de cada día que no dependen del dinero, porque aunque nosotros lo tengamos ahora, ellos quizá en un futuro no lo tengan. Con lo cual, si les acostumbramos a un nivel de vida que a lo mejor no pueden costearse en un futuro, es cuando realmente serán personas infelices. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a nuestros hijos a no ser materialistas? Bueno, en primer lugar, tenemos que enseñarles el valor de las cosas. Ellos pueden pensar que tener este coche que se han comprado papá y mamá, es una cosa que pasas la tarjeta o que vas al cajero y sacas dinero y por arte de magia ya tenemos el dinero para comprar lo que queremos. Tenemos que explicarles muy bien que para obtener dinero hay que trabajar mucho, hay que madrugar cada día, hay que trabajar bien y que eso cuesta esfuerzo y que las cosas no se regalan y que el dinero hay que administrarlo. Entonces, cuando ellos quieren algún regalo, pues es muy importante que les enseñemos a esperar al día de su cumpleaños, en Navidad cuando llegan los reyes magos, porque además de enseñarles el valor de las cosas, estaremos educando el valor de la espera tan importante cuando llega la adolescencia para poder controlar a su propio cuerpecito que les pide cosas que no deben hacer. Entonces, vamos a enseñarles el valor de las cosas. Vamos a enseñarles la alegría de dar, de dar más que la de recibir. O sea, cuando por ejemplo le pide a un amigo un juguete, en lugar de enfadarse, dile mira que contento está este niño, a que estás contento de ver contento a los demás. O por ejemplo, un fin de semana podemos ir a ver un asilo de ancianos y estar un ratito con las personas mayores que están solas y hacerles valorar lo felices que son esas personas al mismo tiempo de hacerles valorar la suerte que tenemos nosotros de tener compañía. Vamos a enseñarles a cuidar lo que tienen, porque una persona que esto tengo, se rompe y lo repongo. Este juguete me lo regalan cuando lo pido y cuando me canso lo tiro o lo doy. Bueno, pues estos niños no valoran las cosas, ¿no? Entonces, hay que valorar lo que tenemos, si se rompe lo reparamos, tenemos cuidado de las cosas materiales, de los juguetes, de los libros, de las cosas de casa y todo esto también ayuda el tenerlas ordenadas. O sea, vamos a ir un poquito a poco haciéndoles valorar las cosas pequeñas. Vamos a hacer, podemos organizar planes en familia y hacerles pensar qué divertido, porque hemos hecho un pastel juntos, hemos hecho una excursión y hemos conocido a otras personas. O sea, cosas pequeñas que les hagan felices, que muchas veces, si no les damos ese tiempo de la reflexión para que ellos se paren y piensen qué bien me lo he pasado y no me han comprado nada, qué contento estoy con estos planes que no han costado dinero, con un paseo, con una peli en familia, etc. O sea, es muy importante que a veces hagamos el esfuerzo de que nuestros hijos piensen o reflexionen sobre lo que tienen y sobre las cosas que realmente les hacen felices. Espero que os haya ayudado, nos vemos en próximos vídeos y ya sabes, si quieres saber más, suscríbete a nuestro canal de Hacer Familia.